Un nuevo sistema frontal está afectando la zona, donde se prevén chubascos que comenzaran este viernes y se extenderán hasta la mañana del domingo. Ante este panorama, las autoridades regionales presididas por el Intendente Ricardo Bravo y la Gobernadora de los Andes, María Víctora Rodríguez, junto a equipos técnicos, adoptaron la decisión de cerrar el paso de los libertadores a las 18 horas del pasado jueves, debido al descenso de las temperaturas y los peligros que ello acarrea para la circulación de vehículos, donde alcanzaron a pasar 120 autos de la caravana mundialera, 8 buses de pasajeros, 40 vehículos particulares y 200 camiones. El cierre se mantendrá hasta el domingo, cuando haya una reavaluación de la situación, y recién en ese instante se podrá saber si es posible abrirlo para la libre circulación, por lo que gran cantidad de hinchas deberán cruzar la frontera por el Paso Jama en Antofagasta. La primera autoridad provincial entrega detalles de esta determinación. La verdad que se tomó la decisión porque hoy día habría habido posibilidad de una pequeña ventana, pero la ventana podía ser desde las 11 hasta las 12, porque justo en este momento ya empezó el mal tiempo en la cordillera y eso nos habría significado el riesgo de que pudiéramos haber abierto esa ventana y que algunos viajeros quedaran atrapados en el trayecto, lo que era demasiado complicado. Se resolvió así, pero responsablemente con las evaluaciones meteorológicas, las condiciones del camino y la participación tanto de los funcionarios argentinos como chilenos, que lo más lógico, lo más apto y lo que ameritaba ser para la prevención de accidentes carreteros que después tuviéramos que lamentar, era cerrar el paso. La larga duración del sistema frontal hizo que se adoptaran los planes de contingencia de las instituciones, buscando una pronta respuesta ante cualquier emergencia, con las fuertes lluvias que afectarán a nivel de ciudad y nevazones en cordillera. Así es que esperamos para el día viernes, en la noche, el ingreso de un nuevo sistema frontal con precipitaciones hasta el día domingo, iniciando en la noche del día viernes con un estimado en lo que es valle de 5 a 15 milímetros de lluvia, pudiendo llegar a los 20 en zona precordillera y en caso de cordillera con nevadas de 80 a 1 metro de nieve. Ante este panorama de un lluvioso fin de semana, que de por sí traerá bajas temperaturas, la que según la Dirección Meteorológica de Chile tendrá una mínima de 0 grados para el sábado con una máxima de 9, es que el municipio de Los Andes habilitó un albergue provisorio ubicado en calle Salvador Allende, buscando que la gente en situación de calle evite las frías y lluviosas noches, teniendo en registro que son cerca de 13 personas que mantienen esta calidad y que la mayoría utiliza urgencias del hospital para pernoctar durante el mal tiempo del miércoles. Así lo señaló la directora de Desarrollo Comunitario, María Cecilia Prado. Hemos estado trabajando en habilitar un albergue, que en este minuto es provisorio. Eso sí, va a funcionar posteriormente en el mismo lugar, pero en mejores condiciones. Ahora, con los elementos que tenemos en el municipio, con el trabajo de los funcionarios de aquí, de ECO, asistentes sociales, personal administrativo y personal municipal, estamos habilitando para dejar hoy día al menos para recibir unas 10, 12 personas. En San Felipe, en tanto, también realizaron algunas mejoras en términos de evitar que se inunden las calles en el sector del Totoral. Además, desde el municipio agregaron que habilitaron un albergue para aquellos que se encuentran en situación de calle. Teniendo una capacidad de 20 personas, también mantienen los planes de contingencia ante eventualidades que puedan ocurrir.